...de que te hayas enterado de lo que nos pasa, Martín. No, de todas maneras iba a enterarme. Vanessa me dijo que necesitaba un consejo de negocios. A ver, ¿de qué más podría tratar? Por favor, nada más que no se entere. Te lo pido, que hablaste con nosotras, Martín. Por favor. Fernanda, por Vanessa, soy capaz de hacer lo que sea. Y más. Ya lo sé. Que fuiste a España para atender un asunto suyo. ¿Verdad? Sí, así es. ¿Te fue bien? ¿Fue exitoso tu viaje? Sí, fue casi exitoso y sí me la pasé muy bien. De hecho, hice un nuevo amigo. Me deja de regreso. ¡Qué bien! Bueno, un amigo es un tesoro, hay que cuidarlo. Este se llama Hernán, es un... Perdón, perdón. Ay, me entretuve con la puerta. Está bien mañosa, de veras, bien difícil. Oye, le estaba pidiendo a Martín que no le diga a Vanessa lo que hablaste con él. ¿Verdad? Ay, perdón. Perdón, pero es que yo no puedo decir mentiras. Don Martín preguntó yo qué iba a hacer, a ver qué. Después le contesté. Bueno, mira, esto me da tiempo para pensar a ver cómo ayudar a Vanessa sin que afecten esta relación. ¿Y ya estás pensando en algo? Pues sí, yo creo que lo mejor sería conseguir un buen patrocinador. Siempre resulta mejor que un socio y de esa forma todos salen ganando, ¿no? ¿Un patrocinador? Claro. ¿Eh? ¿Un patrocinador? O sea, ¿cómo un patrocinador? O sea, ay, explíquenos de una vez, ¿no? Para saber más o menos cómo va a estar la cuestión. Digo, por si alguien no te ofrece. Mejor que sea sorpresa, ¿no te parece? Pero, ¿por qué? Eso no es sano. Puede hacer mal. De verdad, uno le crea unos conflictos aquí en el corazón. No va a ser que Vanessa pregunte y tú conteste por eso. Ay, de veras, ¿en qué concepto me tendrá? O sea, háblale de mí. No, pero ¿cómo va? Bueno, yo no tengo la culpa de no ser bodeguita para guardarme las cosas. Disculpe que le interrumpa, señora. Pero me dijo Susy Flo que quería verme. Pues sí, porque me tienes en ascuas. Te mandé a hacer algo y todavía no me has dicho qué resultó. Bueno, seguí a la señorita hasta un puesto de frutas y verduras en el mercado de Tlalpan. Ay, ¿tú crees que hay vida? Pues, ¿qué tan grande es el puesto? No, señora, pero como ella no iba a su casa, pues hasta ahí pude llegar. Pero de que es suyo, es suyo. Habló muy buen rato con una señora que parece ser su mamá. Ay, eres un inútil. Te pedí que averiguaras dónde vive la hija, no dónde tiene el puesto la madre. Pero ni modo de esperarme hasta que cerraran y se puedan, señora. Ay, quítate de enfrente. Espera tu inesciencia. Pero bueno, a lo mejor el dato sirve de algo. Aunque sea para mandar a Susy Flor a ese mercado. A ver si ahí sí no le quitan el cambio. ¿Por qué esperas? Ya, vete. Hola, papacito. ¿Cómo te sentiste hoy? Pues... medio incómodo. Pero pues ya me acostumbraré. No te portaste mal tratando de arreglar cosas, ¿verdad? No, 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 para nada. Ismael no me deja mover un dedo. Como buen médico. Ismael es un angelito. ¿Dónde andas? Ay, este, voy a comprar un pan para la cena. No debe tardar. ¿Te sientes mal, papá? No, 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 para nada. Siéntense, necesito preguntarles algo. Este, es que vino el talibán a verme. Y me preguntó si puede venir a diario a acompañarme. Claro. ¿Cómo no se me había ocurrido? Ese chumaco puede ser tu brazo izquierdo en lo que te compone. No, no, Rosa, yo no quiero abusar de ese niño. Ay, tú has estado duro y dale con que debe hacer algo en su vida, ¿no? Pues a mí se me ocurrió que... ...que lo puedo ir convenciendo... ...de que entre en algún lugar donde lo ayuden más que yo, ¿no? Pero conmigo, ¿de? Ay, no, pues... No, yo tampoco sé. Matilde, a lo mejor tú puedes investigar con tus compañeras de trabajo donde... ...hay un lugar así, ¿no? Sí, papá, sí. Oye, ya, váyanse. Déjenme solo, por favor. ¿Por qué? ¿Qué me detiene? Porque quiero estar solo, hija. ¡Obedeceme, soy tu padre! ¡Ay, ay! ¡Caramba! ¡Búscale! ¡Ay, Lely! ¿A qué vez regresaron que no me pedí llegar? Hace rato fuimos a dar una vuelta. ¿Y Emiliano? Se encerró en su cuarto. Dijo que tiene muchas cosas que pensar. No lo imaginas. ¿Y cuándo salieron con tu papá? No estuvimos mucho rato con él. Habló con Emiliano y conmigo de... ...del hermano que no conocemos. Ya entendí que he sido muy... ...muy injusta contigo. Sí, mamá. Perdóname. Perdóname por haber estado de parte de mi papá y... ...ponerme así. Perdóname, por favor. Perdóname, mamá. Perdóname. Perdóname, chiquita. Perdóname. Perdóname, chiquita. Te prometo, mi amor. Perdóname. Perdóname, hermanito. Perdóname. Bueno, pues mañana salgo a Guadalajara, así que... ...por lo menos deseame suerte. Ay, pa, sí. Estoy segura de que te va a ir muy bien. Oye, te voy a hacer una pregunta. A ver. ¿Me puedo ir tranquilo? Yo creo que sí. Pues mira, no tengo planes de pelearme con mi tía... ...próximamente... ...y tampoco tengo planes de enamorarme. Entonces, sí, sí, te puedes ir tranquilo. ¿Y qué has pensado de Ismael? Ay, Ismael... ...pues sigo pensando que es un chavo muy valioso. Sí, ayudó en la operación de su papá y... ...está faltando a la universidad para hacerse cargo de él. ¿Cómo? Sí. ¿Que no fue únicamente lo del brazo roto? Sí, pero como el papá es diabético y está frustrado porque no puede trabajar... ...eso hace que, bueno, se le sube el azúcar, entonces hay que cuidarlo. Me apena mucho pensar que Ismael va a interrumpir sus estudios. Fíjate que ese muchacho tiene vocación y tiene mucho futuro como médico. Yo sé. Estamos intentando salir. ¿Y? Ay, papá. ¿Qué? Pues que me gustaría poder sentir algo por él, algo... ...algo más. Pero... Siento tanto miedo cuando otro hombre te mira. Tanto. No, mi amor. Soy tuya. Estoy ya para siempre. Estoy ya por siempre. No. Julián. Julián, ¿qué haces aquí? Llevo horas esperándote en el departamento. ¿Ahora qué quieres, Tamara? ¿Por qué no estás a oscuras, Julián? Estás con otra mujer, ¿verdad? ¡No te la tienes! ¡No te la asustes! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Déjame en paz! ¿Me dijiste? ¿Me queda claro, mi amor? Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Bueno, bueno, no puedo estar solo con mis recuerdos. ¿Eh? Mejor vete a la cárcel y deja de molestar. ¿Con tus recuerdos? ¿Con tus recuerdos de quién? ¿De tu ex esposa? De quien sea. Así que lárgate. ¡Cuidame la cima! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No! Julián, no te lo voy a poner. ¡No, no lo voy a repetir! ¡Ándale, Julián! ¡Te lo voy a perdonar! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta, Julián! ¡Te vas a arrepentir! ¡Te lo juro que te vas a arrepentir! Bien, mi papá va muy bien, Paulina. Gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Preocupada por ti. Supo que te peleaste con Roberto. El tipo vino a hablar con mi hermana y lo corrí, pero no pasó nada grave. Mejor cuéntame. ¿Cómo vas? ¿Creo que tienen problemas en el trabajo? No, bueno, es que vamos a tener que bajar los presupuestos. Pero todo va a estar bien. Te estamos echando muchas ganas. ¿También yo con mi papá? Ahorita estoy con Matilde en la farmacia comprando la medicina para la diabetes. Oye, si les puedo echar la mano en algo, avísame. Sí. Gracias, pero... lo único que necesito es que me mandes un beso. Te mando muchos besos, no solo uno. Yo también. Cuídate, Ismael. Bye. Ay, tía, ¿qué haces aquí? Paulina, no andarás de novia con ese muchacho, ¿verdad? ¿Estabas escuchando lo que yo decía? A ver, es que como dejaste la puerta abierta, pues no tuve más remedio que escuchar. O sea, me estabas espiando. Si estoy saliendo con Ismael o no, eso no es tu problema. Te voy a pedir que respetes mi privacidad. Es solo una pregunta, Paulina. Pero si te molesta, pues no dije nada. ¿A ti no te molesta que te estén espiando? ¿Que estén atrás de ti escuchando lo que dices, lo que hablas por teléfono? Ya te dije que tenías la puerta abierta. Así es que fue tu culpa. Ya me voy. Estabas hablando con Paulina, ¿verdad? ¿Cómo vas con ella? Bien. A veces se me va el aliento nada más de pensar que tengo una chava tan linda junto a mí. ¿En verdad que yo ni me la creo? Pero no has quedado en nada formal. Bueno, pues no nos hemos dicho que ya somos novios, pero... Pero eso se entiende, ¿no? No, Ismael. Eso no se entiende. Yo digo que si se lo pido, ¿ella me va a decir que sí? Bueno, pues suerte. ¿Qué pasa, Matilde? Ya me habías dicho que no ibas a oponerte a lo que resultara entre ella y yo. No dije nada en contra. Pero lo estás pensando que es casi lo mismo. Ay, a lo mejor el que lo está pensando eres tú, Ismael. Por tantas veces que te he dicho que no quiero que salgas lastimado por las cosas que no funcionan. Así como me pasó a mí. ¿Te ha vuelto a molestar eso? Ay, no, 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 ni me digas eso. Que nada más de acordarme se me revuelve el estómago. Vámonos. No tiene caso. No va a resultar esto. ¿Qué, mamá? ¿Lo que estás haciendo para tu trabajo? Sí, mi amor, sí. Es que hay muy pocas cosas en las que se pueden recortar gastos de ti. Ay, digo, Martín nos está ofreciendo un patrocinador, pero hasta que no lo tengamos vamos a estar así en problemas. No, no te desesperes, mamá. Dijo, no quisiera ser millonaria para invertir mi fortuna en esto y hacerlo en grande, bien. En lugar de estar quitando un peso de aquí, diez centavos de acá. Es desesperante de ti. A lo mejor un día te dicen que un pariente que ni te acuerdas, mamá, te dejó toda su herencia. Ajá, sí. Como no, un diez. ¿Pero qué harías, mamá? Ay, no sé. ¿Qué harías si de repente fueran millonarias? Pues te mandaba a la mejor escuela del mundo para que te volvieras la mejor profesionista del mundo y te contrataran en la mejor compañía del mundo y ganaras la lana del mundo, mi amor. Y luego yo me casaría con el mejor hombre del mundo. Guapo. Guapísimo. Para darle la mejor suegra del mundo. Te quiero, chiquita. Te quiero mucho, bombón, porque siempre te hizo así. Y eso, que tú no sabes cuánto te quiero yo. Yo sé cuánto. ¿Y eso qué es? La alarma para que te diga que ya te toca darme más besos. No, mamá. Es un mensaje diario. Pues vaya que sí era una alarma, entonces. Mamá, ¿cómo eres? ¿Qué te dice el niño? ¿Para qué te digo, mamá? Me vas a enojar. Betty. Betty, tú y yo ya hablamos de ella, ¿verdad? Mamá, mamá, no me dice nada malo. Solo que le gustaría verme y que está castigado. Me extraña. Hoy ve a su papá y ha regresado a España. Pues con razón, está castigado. Betty, dime algo. ¿Ese muchacho te interesa como para andar con él? Dime la verdad. No, mamá, no. Nada más es mi amigo. Yo solo quiero evitar que tengamos problemas, hija. Sí. Me voy a preparar un sandwich. ¿Tú quieres? Ajá. Ven. ¿Qué onda, Betty? Contesta. ¿Y el mío? ¿Cómo el tuyo? Prepáratelo, ¿no? Ay, es que tú eres el maestrazo para eso. Me has visto preparar un montón de veces. Estoy seguro que aprendiste y muy bien. Mira, papá. Mi hoja de evaluación está en la banca de internet. Ah, qué bueno. Qué bueno. A ver. Ahora sí me merezco que el chef castellano me haga mi sándwich, ¿no? Esta materia la pasaste raspando. Un montón de inasistencias. ¿Qué es esto? Eso fue por lo de Valle de Bravo. Ah. El sándwich te lo preparas tú. Vas. Hijo, hijo, te quiero mucho, pero los privilegios se ganan. Ah, un sándwich es un privilegio. En este caso, sí. Vamos. Corral. Cocina, refri. Si tan solo supieras cuánto me hace falta. Si tan solo un segundo estuvieras aquí, mi amor. Ya los puedes ver. No, es tan jodas, Tadeo. Esta medalla me la regaló mi abuela. Y me dijo que un día yo se la regalara a la persona que más quisiera. Y esa persona, el... Ay, Dios mío. ¡Hola, Roberto! Buenos. ¿Qué es eso que traes? ¡Ay! Nada. Es un trofeo amoroso. ¿Qué te importa? Ay, no te lo que es conmigo. Yo te quiero mucho. Voy a sentarte, ¿sí? ¿Puedo sentarme en donde yo quiera? Sí, siéntate donde quieras. ¿Y aquí, en la misma silla? Toda tu... ¡Uy, qué genio! Buenos días. Hola, desde... Buenos. Te digo que en las mañanas está entrapada. ¿Ya viste cómo era cierto? En las mañanas y en las tardes. Me sigue odiando de ella. Ay, no digas eso que siento feísimo. Si mi niño es muy bueno, no conoce un sentimiento tan negativo como el odio. Nada más está enojadito porque, pues, perdió a su amiguita. Entiéndelo. Al rato se consuela. Ya verás. Algo me dice que va a seguir así un muy buen rato. ¿No sería hora de que cerrara ese capítulo y abriera otro? Se me hace que el capítulo que cerró es el mío. Y me da tanta tristeza, Delea. Porque yo lo quiero. Tú lo sabes. Ay, tengo tantas ganas de poner en su lugar a esa que nada más sirvió para desviar a Betito del buen camino. No te rebajes. No vale la pena. Ya te dije que si mi teoría es cierta y ellos están tratando de engañarnos, podemos hacer lo que te dije ayer. ¿Sabes qué? Me acabas de dar una idea muy buena. La que se va a rebajar es ella. Y ya sé cómo. ¿Qué estás pensando? Delea. Delea. Ay, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Dime. Ay, no, 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 no. Andamos con apuros de trabajo y quiero llegar temprano. ¿Ni siquiera vas a desayunar? No, como en la oficina, no te preocupes. Hija, hija. Ven. Ven, siéntate un momentito, por favor. Porque ya no he sabido nada de tu novio. Tan bien que me cayó el muchacho. Ni siquiera me has contado cómo te fue en tu compromiso de la otra noche. Ay, es que como te pusiste malito, pues salía sobrana. Ya me voy. Hija, pero ya estoy yo, ya estoy bien, ya estoy mejor. Ven, ven, siéntate. A ver, cuéntame. ¿Te trataron bien en su casa? ¿Se dieron tu lugar? ¿Le caíste bien a esa gente? Matilde, ¿cómo ves si me voy contigo de una vez? Sirve que paso temprano a la central de abastos. El desayuno ya está listo en la estufa, hijo. Atiende a tu papá. Hija, hija, hija. Espérate. Ven, ven, ven. Siéntate. Siéntate. Y cuéntame. Me interesa saber lo que te pregunté. Papá. Yo creo que... Pues, que Roberto... No. ¿No qué? No es el hombre que me conviene. ¿Por qué? ¿Te faltó al respeto? ¡Nunca me cayó bien el chaparro ese! No, papá. No, no, no. Nada más me di cuenta y ya. Lo mejor es olvidarte. Pero, ¿cómo lo supiste? Ven, ven, ven. Siéntate. ¿Qué pasó? Cuando me lo trajiste te veías muy enamorada. Y él me dijo que tú eras la mujer que le estaba esperando. A ver, a ver. Aquí hay cosas que no me checan. A ver, explícame. Nada más es que ya lo pensé mejor y quedamos nada más como amigos. Y te juro que ya me tengo que ir, papá. ¡Hija, hija! Ven. Siéntate. Caramba, siéntate. Hija, no estoy conforme con lo que me estás diciendo. ¡Ya te dije que no pasa nada malo! ¡Adiós, papá! No me pregutes más. ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Tú qué sabes? ¿O qué? Nos vemos, mamá. Emiliano, por favor. Clara me está esperando. Por favor, mi amor, dame un minuto. Hijo, por favor. No quiero que te enojes conmigo. Te pido que entiendas las razones por las que callé tanto tiempo. Créeme que no fue por falta de confianza. Mi amor, no me nos contesta algo. No me quiero que te enojes. No me quiero que te enojes. ¡Adiós, papá! Chica, mi amor. ¿Qué? No me lo juana, que te enojes. No me thiénte. Guásalo. ¡H Joseph por cállate! ¡Hazla! ¡Hazla vos! ¡Hazla! ¡Hazla. ¡Hazla! ¡Oh! ¡Órale, abuelita! Pásele, todo está fresquecito, marcada. Tengo todo bueno, no lo más sea... ¿Usted es... o qué es de una tal Matilde? ¿Para qué la quiere? ¿Usted quiere? ¡Órale, fíjelo! Yo le hice una pregunta. ¿Para qué busca a mi hija? Soy la madre de Roberto Landesa Ibarra. Y por si el nombre no le suena, mi hijo es el muchacho que su hija trató de engatusar. ¿El gatusar? Él fue el que le anduvo rogando. ¡No sepase, no, no sea ridícula! Mi Betito es un muchacho de alta sociedad. No es el hijo de una verdulera como usted. Ahorita va a ver de lo que es capaz esta verdulera preciosa. ¡Condenada, vieja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que quiere?